Gia, CDV Records Producciones, Disfruta el momento, Tony Álvarez, 3DK, Gia, 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 Chumi Vista Vivamos el momento, disfrutemos la ocasión, porque aquí para nosotros solo habrá una opción Beber unas botellas y pedernos en un cuarto y apaga el celular, que esto va pa' largo Acariciar tu piel mientras tú besas mi cuello Besarnos en la boca mientras jalas mi cabello Perdiendo el control y viviendo el gran momento Hacer que tú grites hasta perder el aliento Recuerda el momento, no olvides esta fecha Estamos aquí, así que tú aprovecha Esto no es amor, cupido no pega flecha Que sea un secreto que la gente no sospecha Serás toda una santa, yo seré todo un demonio Aunque el sexo es de amigos, por supuesto eso es muy obvio Tú serás mi freak, que no lo sepa tu novio Dijémoslo en secreto para que no sea muy obvio Es un momento que jamás olvidarás Te acordarás de mí, dirás que quieres más Y yo ahí estaré, dispuesto para lo que quieras Y claro, bebé, solo es un rato de loquera ¿Qué esperas? Anda, baja la parte media Apenas vamos empezando, esto no se quedará a medias Traigo muchas ganas de besarte unita poca Tomarnos unas copas, acabar sin ropa Te volveré una loca de puro placer Tu cuerpo junto al mío Hasta el amanecer no te arrepentirás de nada De lo que vamos a hacer Te haré sentir mil cosas, te haré sentir mujer Esta noche es de los dos, así que tú aprovecha Yo lo voy a hacer hasta que tú quedes satisfecha Oye mami, tú disfruta y no digas nada Solo déjate llevar que es muy larga la madrugada Yo vengo al 100 y sé que tú también Un whisky a las rojas para que la pases bien Dejemos esas cosas cruces para otro momento La verdad yo soy así, no me quieras, te lo advierto No me quieras, te lo advierto La verdad soy así, no me quieras, te lo advierto No me quieras, te lo advierto Oye mami, que quedé en secreto ¿Cómo ves Tony? Bueno, me dañé la primera, ¿no? Pero no se puede hacer ¿Qué no se puede hacer, eh? Ah, no, no se puede darle Ahí quedó